Hola amigos, espero que se encuentren muy bien, en esta oportunidad vamos a elaborar un lindo detalle con esta cajita, ya anteriormente les dejé el tutorial en mi perfil, así que no se lo pierdan, vamos a elaborar dos detalles muy similares, pero no iguales, hoy les voy a dejar uno y ya esta semana les voy a dejar el otro para que estén muy atentos, así que no se lo pierdan, y sin más nada que decir, empecemos. Por acá tengo la cajita que ya anteriormente les había dicho y ya la tengo rellena con oasis. Para este detalle vamos a utilizar dos cervezas de lata, ya las tengo con su palito puesto, le colocan silicón y una cinta para que no se les despegue. Por acá les muestro como les tiene que quedar. Voy a colocar las latas así en forma inclinadita para que se vean mucho más bonitas. Una vez que tengamos este paso listo vamos a introducir todos los dulces. Aquí los voy introduciendo, voy a empezar con el más grande y lo voy a colocar en la parte del medio, ya luego voy a colocar otro más pequeño en esa parte que no se ve muy bien aquí, pero hay un huequito ahí. Y ya luego voy a continuar con los otros dulces en la parte de al lado. Si ustedes quieren pueden hacer la cajita un poco más grande y la verdad le va a caber más dulce y más espaciosa. Ya por último le voy a colocar este dulce por la parte de al lado. De esta manera nos ha quedado, vean que bonito se ve. Le voy a colocar este globito de estrella en la parte de atrás. Lo acomodamos muy bien y que se nos vea derechito. Una vez que lo tengamos así vamos a empezar a tapar con el papel. Estoy utilizando papel seda y también papel metalizado. También se puede utilizar papel crepe y la verdad también funciona muy bien. Este mismo proceso lo vamos a hacer en todo el detalle, tanto delante como por detrás, hasta que nos quede completamente lleno. Recuerden no dejar espacio y colocar uno al lado de otro. Por acá ya lo terminé de llenar y vean que bonito. Y ya por último le voy a colocar este mostacho en la parte de arriba del globo. Amigos de esta manera nos quedó nuestro detalle. Vean que hermoso, fácil de hacer. Espero que les haya servido mucho, que lo pongan en práctica. Y que les sirva para sus emprendimientos o para negocios. Vamos a tener un segundo tutorial de este detalle, diferente modelo, así que no se lo pierdan. Y si les gustó no se olviden de compartir, darle like y nos vemos en un próximo contenido.